Alfabeto o abecedario. Español claro y fluido. Canta. N-O-P-Q-R-C-D-U-V-W-X-Y-Z-A-W-X-Y-Z-A-W-X-Y-Z-A. A, L, M, N, N, O, P, Q, R, I, C, D, U, V, W, X, Y, Z, W, X, Y, Z. Alfabeto y abecedario son sinónimos. La palabra alfabeto está compuesta por las dos primeras letras del alfabeto griego, alfa y beta. La palabra abecedario está compuesta por las cuatro primeras letras del alfabeto latino. Nuestro abecedario español se compone de 27 letras. El abecedario español, cinco vocales, A, E, I, O, U, 22 consonantes. Escucha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, K, L, M, M, N, 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 O, P, Q, R, R, S, T, U, U, V, W, 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 X, Y, Z. Repite. Repite. A, B, C, D, E, E, F, G H I J K L M N N N O P Q R S T U V W W X Y Z Z Escribe, no olvides pausar el video. Nota importante, los pares de letras CHE y EYE antes eran consideradas letras del abecedario español. Aunque actualmente no son parte de nuestro alfabeto, la CHE y la EYE siguen siendo conocidas y usadas. CHE EYE Practica Deletrear ¿Cómo te llamas? Me llamo Guillermo. ¿Cómo se escribe? G U I L L E E R M O ¿Cómo te llamas? Me llamo Julia. ¿Cómo se deletrea? J U L I A A ¿Cómo te apellidas? Hernández ¿Cómo se deletrea? H E R N A N D E Z Z ¿Cómo te apellidas? Quijada Vélez ¿Puedes deletrearlo? Q U I J A D A V E L E Z Z Es tu turno. ¿Puedes deletrear tu nombre y apellido? ¿Qué país es? Lee el país que estará escrito como se deletrea y di cuál es el nombre. Ejemplo. I T A L I A El país es Italia Italia ¿Qué país es? Tienes 7 segundos antes de aparecer en pantalla la respuesta. Perú ¿Qué país es? Tienes 7 segundos antes de aparecer en el libro de México. En el libro de México. México ¿Qué país es? Bolivia ¿Qué país es? Chile ¿Qué país es? Grecia ¿Qué país es? Dinamarca ¿Qué país es? España Dictado Escucha y escribe el país que voy a deletrear. Lo escucharás dos veces. Uno P O L O N I A P O L O N I A ¿Qué país es? Polonia ¿Qué país es? Holanda Número 3 E C U A D O O R E C U A D O O R ¿Qué país es? Ecuador Ecuador 4 V E E N E E Z U E L A ¿Qué país es? Venezuela Venezuela 5 P A R A G U A Y ¿Qué país es? P A R A G U A Y ¿Qué país es? Paraguay Suecia S U E E C I A S U E C I A ¿Qué país es? Suecia ¿Has completado todos los ejercicios? Perfecto, arriesgarse es lo que cuenta Canta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M N, N, O, P, Q, R, I, C, D, U, V W, X, Y, Z, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M N, N, O, P, Q, R, I, C, D, U, V W, X, Y, Z W, X, Y, Z Español claro y fluido A, B, C, D, U, V, X, Y, Z A, B, C, D, U, V, X, Y, Z